La vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. Es un bien social, un bien básico, cuyo acceso efectivo es imprescindible garantizar. En Geroabay, proteger este derecho a la vivienda de personas y colectivos vulnerables necesita el compromiso y la intervención de los poderes públicos. Y en Geroabay asumimos este compromiso, y los grupos proponentes de esta proposición hemos asumido este compromiso y por eso lo hemos mantenido desde la legislatura pasada el foco puesto en la vivienda. En la legislatura pasada fuimos pioneros y en esta lo seguimos siendo al desarrollar una proposición de ley que ahonda en definitiva en dotar, en el camino de dotar al Gobierno de instrumentos suficientes para que la política de vivienda pueda convertirse en una herramienta al servicio de la equidad, de la cohesión social y del equilibrio territorial. El objetivo general de la proposición de ley es la modificación de la Ley Foral 10-2010 del 10 de mayo, concretándola en varios objetivos concretos como son generar vivienda protegida suficiente y asequible, compensar las disfunciones en materia de vivienda que arrastramos desde décadas anteriores, aumentar el parque de vivienda en régimen de arrendamiento y reforzar la capacidad de la Administración para proteger el derecho subjetivo a la vivienda.